Vamos a recibir como corresponde las tres copas que ha obtenido la selección de fútbol argentina. La finalísima allá en el 2022, la Copa América 2021 en Brasil, los brasileños se deben acordar. Y la Copa del Mundo en Catara, ahí está, traída por el señor Intendente, doctor Ricardo José Alessandro, por Secretario General de Gobierno, Camilo Alessandro, y por el Presidente de la Liga de Fútbol, el señor Jorge Garabano. Visto que el día 6 de abril del 2024 llegará a la ciudad de Salto la Copa del Mundo, y considerando que el día 6 de abril del corriente año tendrá lugar en nuestra ciudad un evento organizado y gestionado por la Liga de Fútbol de Salto, que se llevará a cabo en el polo deportivo municipal Raúl Niato Conti, en el cual los ciudadanos podrán disfrutar de la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa finalísima obtenidas por la selección argentina de fútbol. Que la Dirección de Deportes Municipal considera oportuno declarar de interés municipal dicho evento, que es propósito del gobierno municipal fomentar la realización de distintas actividades deportivas, sociales y culturales, por lo que resalta oportuno otorgar a la vista a nuestra ciudad de la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa finalísima obtenidas por la selección argentina de fútbol, la declaración de interés municipal. El decreto dice, artículo 1, declarar de interés municipal el evento organizado por la Liga de Fútbol de Salto, que contará con la visita de la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa finalísima obtenidas por la selección argentina de fútbol, a llevarse a cabo en el polo deportivo municipal Raúl Niato Conti, de nuestra ciudad, el día 6 de abril del corriente año. Artículo 2, comunicar a quien corresponda, dar registro oficial de resoluciones y decretos cumplido y archivar. Salto, abril 3 del 2024, firmado por el señor, el doctor Alberto Pérez, secretario de Gobierno Municipal, y nuestro intendente, el doctor Ricardo José Alessandro. Bueno, buen día, la verdad, agradecerle a Jorge primero, pero bueno, quiero que me hables, que me cuentes esto como es, como lo estás viviendo. Y es un orgullo, vos te imaginás que Salto, ser sede de recepción de la Copa del Mundo, después de todo lo que sufrimos con esta Copa del Mundo, no me quiero emocionar. Después de todo lo que vivimos, desde Qatar hacia acá, tenerla en Salto, vos te imaginás que es una maravilla esto, más la afluencia de público que es mucha, viste. Así que estamos contentos, muy contentos, agradecimiento a la Caravana, agradecimiento, por supuesto, a la Asociación del Fútbol Argentino, y agradecimiento a todos los clubes y a todos los que vinieron para dar el apoyo y para darle marco a esto. Esto se puede hacer porque estamos todos juntos, cuando estamos todos juntos, pasan cosas como esta. Cosas importantes, Jorge. Bueno, está todo buen día. Nada, muy contentos, muy contentos, desde ahora muy temprana hubo gente, muy contentos, muy contentos. Agradezco al Intendente, agradezco a Camilo, que son las personas en las que uno siempre busca para que ayuden en esto, porque como bien dice Ricardo, si esto no se hace entre todos, no se puede. Y realmente lo estamos haciendo entre todos, trabajamos no solamente en esto con la Municipalidad en conjunto, sino en muchas cosas más, y entonces, bueno, hace posible también esto. Inmenso agradecimiento a toda la gente que vino tan temprano y que hay mucha gente esperando. También está la Copa América, la que le duelen los brazucas. A través de la AFA, a través de la Liga, creo que estamos reviviendo lo que pasó hace un año atrás, que todo el país estuvo de fiesta, y bueno, esperemos muy humildemente con las copas, que la gente de Salto se venga a sacar una foto y venga a revivir lo que pasó hace un año atrás. Sí, estamos contentos. Gracias, Jorge. Gracias a la AFA. Y todos juntos, como dice el cura, podemos llegar a hacer estas cosas. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Guille, buen día, qué movidita. La verdad que sí, buen día. La verdad que sí, la verdad que mucho trabajo, y la verdad que un día bárbaro, y una concurrencia, la verdad que supera la expectativa que teníamos. Así que bueno, la verdad que se está desarrollando todo con muy buena predisposición de la gente, y absoluta normalidad, así que todo bien. ¿Y te quedan unas cuantas horas todavía? Sí, esto es recién el comienzo, sí, la verdad que esto se va a largo. Creo que la movida va a ser a la tarde, la gente trabaja por ahí al mediodía. Sí, sí, seguro, seguro la gente trabaja hasta el mediodía, va a venir a la tarde, esto va a estar hasta las 7 de la tarde, acá las copas, pero bueno, si va a haber gente que a lo mejor va a estar esperando y a las 7 termina el horario, lo vamos a tener que dejarla hasta que todos la puedan visitar. ¿Cómo la opinión personal tuya de este evento? No, la verdad que es un evento para nosotros, para Salto, como dijeron recién en la entrada, la que la llevaron provincia nada más, y Salto es la primera ciudad, la provincia de Buenos Aires que está visitando las copas, realmente un orgullo, una satisfacción poder tener esto. Así que bueno, el agradecimiento a Jorge Garabano, a la Liga de Salto, a la AFA, al Consejo Federal, y bueno, a nuestro intendente, que la decisión política fue de apostar a poder armar todo esto, que realmente es muy importante para la gente de acá, de nuestra ciudad. Gracias, que te sea leve el día. Bueno, no, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Bueno, primero bienvenido. Gracias, muy buen día a todos. La verdad que es un gusto estar acá en Salto, acompañando este evento, que la verdad que es un lujo para la ciudad y para los alrededores, como nosotros que venimos de Arrecifes, acompañando al intendente y a todo su equipo, que la verdad que esté la Copa del Mundo, que tanto sacrificio y tanta alegría nos dio que hoy esté visitando una ciudad vecina. Es un gusto y la verdad que ver a los chicos, ver a toda la población que va a tener el gusto de en este día poder venir y tocarla, sacarse una foto, es un evento creo que muy importante y creo que se merece también el apoyo, en este caso, de los intendentes vecinos, de estar acompañando al intendente y a todo el equipo de deporte, de la Municipal de Salto. Así que gracias, gracias por la invitación, hacernos parte, que creo que es fundamental que estemos trabajando juntos para darle un bienestar a la sociedad, así que muchas gracias. Gracias. Bienvenido, profe. Bienvenido, muchas gracias. ¿Un evento distinto? La verdad que sí, muy agradecido al presidente de la Liga, a la Municipalidad de Salto, con Jorge habíamos estado hablando y la otra vez me había mandado un mensaje, así que bueno, más que palabra, agradecimiento para él. Bueno, gracias por estar. Gracias a ustedes y a disposición desde Arrecifes para lo que gusten. Muchas gracias. Gracias.